Nos venimos arriba y dijimos, oye, y si montáramos una comunidad en la que cualquiera puede ser maestro, cualquiera puede ser aprendiz en cualquier momento, y que esos papeles vayan fluctuando, queríamos que haga algo así, queríamos ser como el emule del aprendizaje. Es decir, el peer-to-peer, que a veces te descartes el conocimiento, pero a veces también lo compartes. Y de ahí surgió Aprendices. Aprendices, al final, lo que pivota es en base a un triángulo que consiste en una lista de correo en la que hablamos, charlamos, buscamos cosas. Luego nos articulamos a través de talleres físicos, que ahí es donde se hacen talleres con formación específica. Ahora os contaré cuál es la metodología para buscar esa formación. Además, es una formación muy dispar. Hemos tenido talleres sobre RSS, sobre edición de vídeos, pero hemos también tenido talleres sobre cómo ser más asertivos, porque de repente a alguien le surgió esa necesidad de aprender a decir que no. Y luego la tercera pata de ese triángulo es una wiki donde se van vertiendo los contenidos y se van estructurando para dejar constancia de todo ello. El mantra de Aprendices es el siguiente, que es quien lo propone se lo come. Es decir, si alguien tiene una necesidad de aprendizaje, lo lanza en la lista y dice yo quiero aprender sobre algo. Dice muy bien, perfecto, te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar todo el resto de personas que sepamos sobre esa temática. Pero ahora bien, tú te comes la organización del taller, el montar, el buscar la fecha ideal, el sitio y luego el volcar a la wiki todo ese aprendizaje generado dentro del aprendizaje, ¿vale? De todo el taller. Y luego también tenemos una cosa muy característica o digamos que en Aprendices partimos con ventaja. Y es que Aprendices está formulado desde quienes quieren aprender y no desde quienes quieren enseñar. Entonces, claro, nosotros ya hemos llegado, o sea, tenemos el santo grial de la educación que es estudiantes motivados, ¿vale? Entonces, para nosotros es una característica diferenciadora respecto a otras cibercomunidades de aprendizaje. La última pincelada que quería lanzar, porque quiero ser rápida para pasar a la siguiente cibercomunidad y para dejar hablar a mis compañeros, es que al final también somos como el guadiano, es decir, no tenemos ninguna presión de que tenemos que estar lanzando talleres continuamente, sino que hay momentos de grandes silencios en Aprendices, hay momentos de gran actividad, de repente se reactiva, pues en torno al COT nos hemos reactivado también para hablar y valorar determinadas cosas. Pero para ser de Aprendices no hay que inscribirse en ninguna parte, no expedimos títulos, no tenemos la presión de dar competencias, no. Es decir, todo fluye y hay, de nuevo volvemos con lo que explicaba Pilar, un liderazgo que es compartido. En un momento dado alguien coge y tira del carro y en otro momento dado se retira porque no puede, ¿vale? Y para eso nosotros creemos que es clave para el éxito de esta cibercomunidad. Entonces, pues bueno, si queréis ser aprendices, seáis bienvenidos, simplemente os tenéis que meter ahí, daros de alta en la lista de correo y ya está. Y supongo que ya sois aprendices sin ni siquiera hacer todo esto, ¿vale? Y la siguiente cibercomunidad a la que tengo la suerte de pertenecer es 12 Miradas, que es cambiamos totalmente el rol y vamos a hablar entonces ahora de las cibercomunidades que influyen o por lo menos tratan de influir, ¿no? En 12 Miradas tenemos también otro mantra, veis que nos movemos mucho con los mantras, que es que no nos gustan los techos de cristal, somos más de cielo abierto. Es decir, somos un grupo de 12 mujeres que solemos decir que nos gusta contar y nos gusta contar en tres sentidos. Nos gusta contar en la sociedad porque precisamente lo que buscamos desde 12 Miradas es una sociedad igualitaria, o sea, en igualdad pero también en equidad, ¿vale? Y entonces es con lo que trabajamos en esta cibercomunidad. Entonces nos gusta contar, pero nos gusta también contar cuando vamos a los congresos y vemos solo corbatas, ¿vale? Y ahí vemos en la mesa ponente todo corbatitas. Y de hecho, 12 Miradas surgió, nació hace dos años, porque la madre de este proyecto, Ana Eros Tarbe, se puso a contar en un congreso y solo había hombres en ese congreso hablando. No, voces expertas, solo eran expertos, ¿vale? Entonces en ese contar dijo, no puede ser, tenemos que hacer algo. Se cabreó y de ese cabreo surgió 12 Miradas, nos buscó otras 11 mujeres, entre ellas también Pilar, y decidimos montar una comunidad que no solo somos nosotras, es decir, nosotras escribimos en 12 Miradas, semanalmente, pero nos vamos turnando y tenemos miradas invitadas, miradas invitadas de hombres y de mujeres, por supuesto, porque lo que queremos es hablar desde nuestras vivencias, desde lo que nos pasa en nuestro día a día. No somos teóricas del feminismo, para nada. De hecho, creo que es uno de nuestros valores principales, que lo que estamos intentando volcar ahí son nuestros aprendizajes y lo que nos pasa. Y nos articulamos de nuevo también de una manera tecnológicamente muy sencilla, con una lista de correo interna, en la que os puedo asegurar que lo que se genera ahí a veces es como un tsunami de información, pero en el que estamos teniendo muchos aprendizajes porque hemos decidido funcionar por consenso y hemos decidido, somos muy diversas, o sea, muy distintas, muy heterogéneas, y hemos decidido que las cosas las tenemos que meditar y los diferentes puntos de vista nos están enriqueciendo a todas y estamos todas en ese aprendizaje interno. Luego tenemos lo más público, que es el blog, 12miradas.net, que es donde volcamos esas publicaciones, eso que nos sale de dentro, y donde el resto de esa comunidad periférica que nos rodea y que nos acompaña también lo hace a través de los posts o a través de comentarios, que llevamos ya más de 1.300 en estos dos años de andadura. Y al final, pues, lo que queremos también lo tenemos muy claro, ¿no? Con otro mantra, el último mantra ya de mi exposición, que es las cosas se cambian cambiándolas. Es decir, no solo nos quedamos mirando, vuelvo a recoger a Ignacio de Loyola, o sea, somos reflexivas pero en la acción, es decir, no solo nos gusta hablar de las cosas, sino también, como contaba Miri en el último post que tenemos, nos gusta pinchar burbujas, nos gusta, es muy cansado porque la gente dice, ay, mujer, si era una broma, o, ah, pero ya estás otra vez con tus cosas. Es muy cansado estar peleando, pero yo creo que al final es muy reconfortante para nosotras, el trabajo que estamos llevando a cabo. Y con esto paso a la batuta para el siguiente. Gracias. 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 Buenos días, bonjour, bon día, good morning. Necesito voluntarios o voluntarias que tengan dos euros y un bolígrafo. Dos euros y un bolígrafo. No voy a vender todos, ¿eh? No, unas pocas manos y voy a ir arriba, ¿eh? Venga, a ver. Venga, a ver. Venga, a ver. Es decir, cien por cien millones de dólares. Y esos euros, pues bueno, son los euros amables, por lo que realmente... Pero para que tengan superpoderes hay que meter un deseo dentro de ellos. Entonces, hay que escribir un deseo e introducirlo dentro del mundo. Y posteriormente, pinturarlo. Es importante, no. Entonces, cuando hayáis rellenado el deseo, lo introducido, lo infléis y que sea visible el modo, por favor. No voy a esperar el tiempo de que me han asignado. Yo creo que son deseos perfeccionados. A ser posibles solidarios. ¿Se puede proceder ahí fuera del globo, sí? Si está el deseo ya escrito. Yo creo que es un tío blanco con una demanda masiva con los rojos. Ya veo los rojos por ahí detrás. ¿Podéis levantar con la mano, por favor, para que se pueda ver? ¿Hay que cerrarlo? Se hizo en Vizcaya 168.000 veces. Se vendían a 2 euros y sirvieron para financiar una parte de la investigación a la materia genica de una fundación que se llama Escobo Sanctivismo. Se consiguieron, gracias a 200 voluntarios, 500 puntos de venta. Se vieron el 60% de las farmacias de Vizcaya participando. 14.000 impactos en redes sociales. Somos una comunidad de un territorio de un millón de personas. En Vizcaya, seguramente. 40 apariciones en medios, prensa, radio, televisión local. Y eso supuso 336.000 euros. Para que tuviera superpoderes, había que introducir ese deseo. Y había que borrar como un sitio visible. Balcón o ventana. ¿Cuántos de los que estáis aquí sois de Vizcaya? Más o menos. Todos los demás también sois de Vizcaya. No sé si os sabéis. Porque los que van a hacer lo que quieran, tenemos más balcón. O sea, que es uno que puede ser colombio, pero embajadores y embajadoras. Pues esto se veía en los balcones y carrazas de Navidades. Y lo importante es eso. La colaboración de organizaciones. Onde estaba AXA, la empresa de seguros. Onde estaba el productor general de médicos. Onde estaba la empresa de la supera. Onde estaba un medio de comunicación local, Televivao y Radio Nerviol. Improved Change, que somos los que conseguimos que se creara una pequeña comunidad para un momento concreto, como se ha contestado. Como teníamos apuntado nosotros, y Gabriel, que me hacía lo que decía, nos alquilamos para soñar. Y si os apuntáis en Matas Chubas, os podemos alquilarnos juntos. Es que me casco. Sí. Hola. Muy buenas. Yo hablaré de tres cosas, de la introspección, de la evolución y de la conexión. Vivir a mis carnes y en las carnes de las personas que me rodean. ¿Cuántos de vosotros habéis pensado alguna vez qué es lo más importante para vosotros? ¿Qué tipo de seres humanos sois? ¿Qué es lo que realmente os haces felices? Yo creo que son cuestiones tan evidentes, tan obvias, que muy poca gente se las plantea. Cuando somos jóvenes, estamos todavía creando nuestra propia identidad social, estamos todavía empapándonos. Aquí estamos con cosas mucho más llegadas al legoteo, al ocio. Y cuando ya nos damos mayores, sin darnos cuenta, nos metemos en una vorágine diaria, de responsabilidades, de tareas, de billetes que nos hemos puesto, con la biblioteca que no podemos pagar, con gastos que nos hemos metido y que no podemos abordar. Y realmente empezamos a vivir una vida que no tiene nada que ver con los sueños que por ahí teníamos de jóvenes. La introspección es una labor que todos deberíamos hacer y yo os invito a hacerla, independientemente de las edades que tengáis. Y yo la hice con 40 años, con el famoso 40, que es la crisis existencial que dicen que existe y existe, gracias a las diferentes experiencias profesionales y personales que tuve. Y realmente os invito a todos a que hagáis este ejercicio. Esta cibercomunidad que estamos aquí hoy, os queremos invitar a entrar en la sencilla web que hemos creado en Matestuas.com para que digáis qué es lo más importante de la voz. Los que habéis hecho al respecto y qué vais a hacer. Queremos fomentar el activismo, el activismo social y el activismo que esté conectado con vuestros valores, con vuestra esencia. Porque la introspección, lo vuelvo, tienes que llevar a la acción y llevar a la evolución, a la evolución como personas, a la evolución como seres humanos. Una vez que intagamos internamente qué es lo que somos, qué es lo que queremos ser, cómo queremos estar en este mundo, podemos evolucionar. Evolucionar para lo mejor. Luego están las circunstancias que día a día nos pasan, a cada uno de nosotros. Y la experiencia me ha dicho, tanto a mí personalmente como a las personas que conozco, que cuanto más duras son las circunstancias, las experiencias que uno tiene, pues más se aprende, ¿no? Y más sobre todo uno cambia. A mí lo que me pasó con 40 años, lo que antes es que empecé a tener hijos, todo dos líneas, que veis ahí, vive y une. Pero si tenéis sus padres, sabéis madres, sabéis que eso cambia totalmente tu perspectiva de la vida, cambia totalmente tu perspectiva del mundo, tus prioridades, la forma de ver las cosas. Bueno, pues a mí además de pasarme eso, me pasó unas 60 cosas, y es mi hija pequeña que me enfermé al mar.